¿Saben qué? Quiero cuando muera, escuchen ustedes Este es mi justo y mi modo Mi caja latina, yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha, cuerno de chivo Y en la otra un kilo de polvo Mi buena tejana, botas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipus y chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren con mi último contrabando Si Dios no me acepta así, pues a ver si me acepta el diablo Quiero en mi velorio nomás mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas, también gallotinos Como hacen los menos toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más que toque una banda Y un buen conjunto cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adornen mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero, si se pudiera Entiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean que la tierra No se tragó cualquier cosa Va llegando una carroza Anunciando muerte En las puertas de una cárcel Muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo Pero él no sabe que quieren El preso llegó en silencio Al saber se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito Una lágrima detuvo Amorcito de mi vida Aquí se me acabó el mundo Era la mujer del preso Que murió en el hospital Ya para morir les dijo Como última voluntad Pero antes de que me entierren Ir mi esposo a visitar Fomentan los heladores Con respecto de la dama Siempre fue la primera Que a la visita llegaba Quería mucho a su marido Madrugar no le importaba Entregan las pertenencias Que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas Y un retrato mal trazado En él estaban los dos Muy felices abrazados Unas letras mal escritas Que apenas se podían ver Ya me voy esposo mío Ya no te volveré a ver Cuando salgas de la cárcel Prométeme no volver Yo no sé por qué delito Estaría el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro Para cualquiera este estrago En una carroza negra Fue su esposa visitarlo La carroza ya se aleja Dejó dolor y tristeza Un hombre muy pensativo A la celda se regresa Le agradece a su mujer Que le dio la última vuelta No más al pisarle el gas Rubía el motor arreglado Impecable su pintura De todo bien equipado No más hablar le faltaba Aquel hermoso camaro A Junior se lo compré Que anduviera bien montado Cuando se pase a Benel Era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo La muerte le había comprado Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo vi en su camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Domingo en la mañana Todo parece alegría De pronto me comunicando Que jamás pensaría En un accidente vial Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa Por darle todo en la vida No quería que le faltara Lo que a su edad no tenía Si Dios nos mandó sin alas Si Dios nos mandó sin alas Yo pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo Y yo lo llevé temprano Por querer tanto a los hijos Algunos padres vayamos En lugar de darles todo Porque no los preparamos Solo tenía quince años Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo vi en su camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Se apellida Villanueva Y radique en Monterrey De profesión licenciada Es valiente la mujer Terror de los tribunales Te apodan Arraquenet Que defiendes puros narcos Así le decían juez Que sumas muy millonarias Tú cobras por defender Y por sacar delincuentes Que yo acabo de meter Sé que a muchos Se que a muchos incomoda Mi forma de trabajar Pues no tengo compromisos Con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro Yo peleo la libertad No vengo a defender No vengo a defender monjas Ni sacristanes Ni curas Vengo a sacar a mis clientes Que solicitan mi ayuda ¿De qué les cobro? Les cobro Eso no le quede duda Sé que no compongo el mundo Pero en algo he de ayudar Mi trabajo es muy humano Paga el que puede pagar Con parte de ese dinero Llevo comida al penal Es una madre soltera Y la niña es su querer Por ser noble y justiciera La trata el mundo al revés Pues la maldad de los hombres Se ensañan con la mujer Ya son muchos atentados Y Dios la deja vivir La maldición del culpable Tal vez esté por venir Dejen a Dios que decida A quién le toca morir Está usted escuchando Radio Caracol Interrumpimos corridos perrones Tenemos noticia de última hora De la polémica abogada Raquenel Villanueva Las heridas que sufrió esta mañana En el atentado en Monterrey No ponen en peligro su vida Caramba No es posible Muchos tienen un corrido El bueno, el malo y el fuerte Hay de narcos y de damas Y de ilegales sin suerte Hoy le canto a la patrona A la santísima muerte La muerte está en todos lados De ella no quieren hablar No hay que olvidar que nacimos Y un día nos van a enterrar Diosito nos dio la vida Y ella nos la va a quitar Yo adoro y quiero a la muerte Y hasta le tengo un altar Y hay millones que le rezan La iglesia empieza a temblar Abiertamente y hay curas Que la empiezan a adorar Mafiosos y de la ley Se le empiezan a tatuar Políticos y altos jefes También le tienen su altar Yo le prendo sus velitas No es un delito rezar A la santísima muerte Muchos la usan para el mal Es bueno que te defiendas Pero nunca hay que abusar La muerte es muy vengativa Si no le crees Si no le crees No hables mal No hables mal Señores traigo un corrido Que me llena de tristeza La historia de dos hermanos Uno de mucha nobleza Quería componer al otro Que salió mala cabeza Arbol que nace torcido Jamás su tronco endereza Juan quería mucho a su hermano Pues le sobraba nobleza Quieres hacer pulcro al puerco Pierdes tu jabón y tiempo Cuando perdía la esperanza De componer a Martín Se lo llevó pa' Durango Buscándole un porvenir Nunca pensó que a Victoria Solo muerto iba a venir Juan era noble y muy hombre Y policía federal Martín era un malandrín De los muchos que hay por ahí Se lo llevó de auxiliar Que lo quería enderezar Un día que no trabajaron Martín se puso a tomar Con el alcohol y la droga Se empezó a descontrolar Disparaba un R-15 Sin detenerse a pensar Cuando le avisan a Juan Pronto se dejó venir Y no alcanzó a decir nada Nomás a la puerta abrir Con tres balas en el cuerpo Lo recibía Martín Vuela, 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 palomita A mi Victoria, querido Avisa que a Juan Amaya En Durango ha fallecido Que lo ha matado su hermano El que Juan más ha querido El que Juan más ha querido ¿Por qué te marchas? ¿Por qué te marchas? Bien de mi vida Dueña de mi alma ¿Por qué te vas? Mira que paso toda mi vida Nomás pensando si volverás Si es el destino que nos separa Tal vez mi suerte será sufrir Si tú algún día De mí te acuerdas Piensa en los besos Que un día te di Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Si es el destino Que nos separa Tal vez mi suerte Tal vez mi suerte Será llorar Y si algún día Logro encontrarte Para jamás Dejarte de amar Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Si escuchas sonar un verno Si escuchas una descarga Ponle tierra Confía en su cuerno Confía en su cuerno Porque es un hombre completo No le temenía la muerte O trae la sangre al rango A varios los ha tumbado Con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz Los esperó en el infierno Los esperó en el infierno De su huella De su huella Se les volvió Ojo de hormiga O se lo trago la tierra Con ámparo federal Llegó hasta la fiscalía Declaraba el gordo paz Declaraba el gordo paz Frente de la policía No soy pistolero a sueldo Solo defiendo mi vida Se despide el gordo paz Haciendo sonar su cuerpo Solo respeto a mi Dios A mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona Lo busco hasta en el infierno No porque seas más fuerte Vas a golpear a mi madre Pues no voy a permitirlo Ni a tolerárselo a nadie Y ese actor muy enojado Esa mañana su padre Mira hijo no te metas Ni me faltes al respeto Aquí yo soy el que manda Y grábate este momento Soy el jefe de la casa Y no te gusta lo siento De eso ni quien diga nada Pero si le contradigo Porque el que golpea a mi madre Se convierte en mi enemigo Yo soy capaz de golpearlo Y de cumplir lo que vivo El señor no dijo nada A su hijo de quince años Pues no sabía que el chamaco Tuviera tantos tamaños Después trató a la señora Sin golpes y sin regaños El tiempo se fue pasando Y el mérito día del padre Y el mérito día del padre Orabas a disculparte Orabas a pasar mal Pero Héctor les contestaba Yo no me aviento pa' atrás Su padre al ver las cosas Hijos no peleen así Y dijo abrazando a su hijo Orgulloso estoy de ti Por defender a tu madre Cuando lo hiciste de mí Cuando lo hiciste de mí Estoy cumpliendo tres años De que abandoné a mi amigo En las buenas y en las malas Siempre presente conmigo Creo que era más fiel que un perro Lo hallaba en cualquier camino Yo me sentí el rey del mundo Siempre que andaba con él No había más hombre en la tierra Que tuviera más poder Siempre el valor me sobraba Sabiendo que iba a perder Me presentó mil mujeres Y todas amigas de él Siempre quería quedar bien Yo me lucía al invitar Como pa' un caballero No las dejaba gastar No lo querían en mi casa Siempre le hacían mala cara Decían que por culpa de él Mi vida se declinaba Lo sentí allá de mi sangre No pude darle la espalda Me dan la espalda En mi casa Mi trabajo no hacía bien Solo mi gran compañero Que me seguía siendo fiel Pero era muy pobrecito No me podía mantener Y así en familia y enfermo Se fue acabando el poder Solo Dios sabe lo que hizo Para hacerme comprender Dejar a aquel mal amigo Y no volver a beber Estoy cumpliendo tres años De que abandoné a mi amigo Dios me hizo ver Que era yo Para mi familia un vacío Desperto mi dignidad Y es lo que ha vuelto A reunirnos Nos vemos en la próxima Para mi familia un vacío Música Los amores que tuve contigo Los eché en una copa de vino Pa' brindar por la suerte maldita Que me trajo mi negro destino Hoy te digo salud, muchas gracias Por haberme tirado al olvido Música Desde aquí en esta misma cantina Te dedico mi adiós para siempre Sin rencones me voy de tu vida Aunque vivas clavada en mi mente Cada vez que levante mi copa Estarás junto a mi frente a frente A tu salud, salud, salud Hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar Por mi amarga derrota Y va para ti chiquita Música Y échale parejo remis Música En el claro cristal de mi coma Que refleja tu imagen divina Pero el llanto me nubla los ojos Y ni el vino, mi pena, mi tiga Voy a ver si tomándome otra Yo te logro arrancar de mi vida Música Ya me eché diez tragos a salir Y otros veinte y no puedo olvidarte Que se me hace que tú en cada beso Mala, mala lograste embrujarme Porque copa tras copa Y tus labios Y de mis labios no logro arrancar Música A tu salud, salud, salud Hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar Por mi amarga derrota Música 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 Que contenta está mi madre Porque ya nos casó a todos Música Mil veces oí decirle Que eramos su gran tesoro Yo imaginé que en su pecho Había una pena Que hoy lloro Música Va llegando el 10 de mayo Le dije yo a mis hermanos Música Vamos a hacerle algo grande Le compraremos regalos Música Le cantaremos canciones Como toditos los años Música Para darle una sorpresa A la hora señalada Música Con un silencio Con un silencio de muerte Llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar Muy juntito de su cama Muy juntito de su cama Música Al terminar de cantar Sus hijos Todos gritamos Música Música Madrecita de mi vida Reunidos Todos estamos Para cantarte y decirte Lo mucho Que te adoramos Música Solo un silencio de muerte Música Estremeció nuestro pecho Música Música Vimos al prender la luz Mi madre muerta en su lecho Retrato de mi padre Oprimia junto a su pecho Música Música Unas letras Se escribió En aquel espejo grande Música Música Hijito del alma mía Extraño Mucho a su padre Si al venir No encuentra mi alma Es que Ya me voy a buscar Música 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 ¿Dónde andará Mi consentida? Música ¿Dónde estarán Aquellos ojos Soñadores? Música Mi corazón Llora y suspira Pues le hace falta El calor de sus amores Música En mi jardín Sembro claveles Música Música Y me juro Que volvería Cuando floreara Música Pero esa aprieta Ya no vuelve Se lleva el tiempo En que las flores Se secaran Música 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 Si ya no vuelve Sin su amor Voy a morir Música Será mejor Hallar la muerte Para que así Nunca jamás Vuelva a sufrir Música ¿En donde andas chiquita? Música Y échale pared Corredir Música Música Yo me emborracho Yo me emborracho En las cantinas Música Dicen que el vino Es el que quita Un sentimiento Música Pero les juro Que es mentira Porque jamás Se me ha olvidado Lo que siento Música Me matarán Las negras penas Música Si ya no vuelve Sin su amor Voy a morir Música Será mejor Hallar la muerte Para que así Nunca jamás Vuelva a sufrir Música Música Ando en busca Música De una blanca Palomita De señas traigo Música Un dolor Dentro del alma Dolor ingrato Música Si me dieras Si me dieras Tu retrato Ay nunca Y nunca Música Música Yo te dejaría De amar Música Son las once Música Música La media Para las doce Y yo en la esquina Música Esperando A mi morena Salí Me dijo Música Música Con su boquita Resueña No tardo mucho Música Corazón Ya voy Y pa' allá Música Ella te esperó Música Música En aquel Ojito de agua Como a las cinco Música Música O a las seis De la mañana Lo que te encargo Música Música Que no lleves A tu hermana Porque tenemos Música 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 Astuntitos Que arreglar Música Música Yo ya no quiero Música El amor De las morenas Pues las morenas Música Música Tienen dos O tres cariños Yo lo que quiero Música Un amor Que seas sincero Y que me quieras Música 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 Y sea libre Como yo Música 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 Pa' que son pasiones Y al cabo Al cabo El amor Saben Música 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 El amor Y el dinero Música Música ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? No había venido mi bien, por infame con mi amor ¡Ay, te le quem! En el árbol de la esperanza ¡Ay, te le quem! En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien, por infame con mi amor ¡Ay, te le quem! ¡Ay, te le quem! ¡Ay, te le quem! Hoy te dejé En el árbol de la esperanza Hoy te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido ni bien Por infame con mi amor Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita Que arrastre el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y ay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo que he tenido ¿Quién de mí se apiade Yo soy basurita Una plumita Que arrastre el aire Que arrastre el aire Ay cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Antes del agua Antes del agua Para bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Que se te quite Y ese orgullo Mujer Que tienes Que se te quite Y ese orgullo Mujer Que tienes ¿De qué te sirve Andar entre las flores Vengo a decirte Que ya tengo Nuevos amores Cuatro meses Cuatro meses Inorgullosos Inorgullosos Ni de mi gozos Como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar contigo Con otra Y los otros cuatro Me voy a estar contigo Yo no te pido Yo no te pido Amor 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 En mi caridad Oh, oh, oh Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Les digo con otra y otra Yo no te pido Amor mi caridad Amor mi caridad Amor mi caridad Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque no hice dinero En el mundo me están derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Y éste le parejo remis Música Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Música Ni el dinero ni nada ni nadie podrá separarnos Música Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Música Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Música Si de veras te vas me lo dicen de frente Música Si me piensan mandar una carta mejor ni la escribas Música Este adiós corazón te lo exijo mirando tu cara Música Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida Música 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 ¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? Música Música Solo con verte queda mi amor satisfecho Música Música Con que me pagas las ofensas que me has hecho Música 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 Que te he querido como el más rico tesoro Música Música Con que me pagas estas lágrimas que lloro Música Música Pero anda ingrata Música 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 Que te quise, que te quiero, no lo niego Música Música Que te he querido como el más rico tesoro Música 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 ¿sabe qué? mejor la botella ahí tiene y se queda con el cambio cuando el hombre toma sus licores es que sus amores lo van a olvidar se dirige para las cantinas por un sentimiento se va a emborrachar cuando tienen licor las botellas tomamos en ellas hasta emborrachar yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para vacilar una gota del pico hasta el fondo en una botella he visto rodar así rueda el orgullo de mi alma que no encuentra calma por su vanidad y eso es cierto échale parejo Remis estrellita reluciente estrella es que ella me dijo que me iba a olvidar la desgracia mayor para el hombre es dar su cariño a quien no sabe amar estrellita reluciente estrella estrellita reluciente estrella platícale ella mi amargo dolor si tomando borracho el olvido le doy su retiro y mi último adiós no sabe no sabe no sabe no sabe no sabe Gracias por ver el video.